El PRI está en agonía Los máximos gobernantes de la República Mexicana siempre fueron el PRI, lo que ha estado cambiando poco a poco, y al parecer ya han perdido uno de los puestos más importantes que les quedaban, el gobierno del Estado de México, fuerza que se ha notado que han ido perdiendo de forma constante aunque un tanto lenta, lo que los ha orillado a incluso tener pactos con otros partidos políticos como el PAN, con quienes en el pasado siempre se echaban tierra, no obstante con la entrada de su nuevo rival se tuvieron que aliar para derrumbarlo, pero las cosas no les han estado yendo de la mejor manera, por lo que incluso allá por el 2021, Mario Delgado, presidente de Morena, llegó a pronunciar que les tocaba desaparecer al PRI del mapa, y lo que al principio sonó como un alardeo, poco a poco esas palabras han ido tomando forma, por lo que el PRI ha sido engullido indudablemente por el poder político que Morena ha estado obteniendo últimamente, poder político que el mismo pueblo les ha otorgado, y aunque en estos últimos años han demostrado que podemos confiar en ellos, puede que dentro de algunos años, algunos nuevos corruptos se unan a sus filas, y nuevamente estemos gobernados por alguien igual al PRI, lo que ciertamente esperamos que no suceda. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!